Y ahora vamos a recibir con un fuerte aplauso a Jimena, que nos va a mostrar todo lo que pasa detrás de cámaras. ¡Ala, ala! ¡Guapa! ¡Gali! Muy buenas noches a nuestro público. Y yo quiero tomar la oportunidad, Gali, de agradecer a nuestro público allá en casita, porque de verdad que nos han seguido noche tras noche. Estamos recibiendo mensajes desde Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Houston, en fin, de todo Estados Unidos. Y bueno, le están dando mucho cariño a nuestros pequeños gigantes. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes. Ay, sí, tienes razón, Jimena. Besos a toda la familia que nos ve. Y bueno, ¿tú qué andas corriendo de un lado para el otro, detrás de los escenarios? Sí, yo ya me voy para allá, pero les cuento un adelantito. Los cantantes esta noche van a estar espectaculares, están ensaya y ensaya. Y de verdad que se van a sorprender todos ustedes. Yo ya me voy, pero no muy lejos, nomás aquí atrás. Me parece muy bien, Gimo. Ahorita te vemos el aplauso, por favor, para Gimo. ¡Buenas noches! Tú eres la tristeza y de mis ojos, que llora en el silencio porque adiós. Gimo en el espejo y vi en mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Oh, digo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. ¡Buenas noches! Prefiero estar dormida que despierta y tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándonos, amor eterno, que inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amando a Dios. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Gracias!